El 16 de noviembre del 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró a la comida tradicional mexicana Patrimonio de la Humanidad. La declaratoria considera que la cocina es un elemento esencial de la identidad cultural del país y que hay que protegerla, pues se encuentra amenazada ante los embates de la globalización. En este programa nos hemos dado a la tarea de recorrer el país para conocer a las mujeres y los hombres que mantienen viva a la comida tradicional, la recrean, protegen, transmiten y transforman. El Estado de México ocupa gran parte del centro del país y rodea con su abrazo casi por completo al Distrito Federal. La gran mayoría de los habitantes de la entidad vive en zonas conurbadas que crecieron debido a la migración interna. Es por eso que el municipio de Valle de Chalco concentra actualmente la mayor diversidad lingüística y étnica del país. El Estado es, además, el hogar de cinco grupos indígenas considerados originarios, nahuas, tlahuicas, matlatzincas, mazahuas y otomíes, quienes dejaron su huella en la cocina tradicional mexiquense. Básicamente yo creo que es una cocina fresca que es a la mano y esto basándonos en su origen indígena. Digo, si diéramos un recorrido por las zonas indígenas del Estado, vemos que es una cocina sustentable, es inteligente, es bastante ahorradora y que tratan de aprovechar todo lo que tienen a su alcance. El maíz fue la base de la alimentación de estos pueblos y en gran parte de las comunidades rurales, la milpa aún es el sistema de producción agrícola dominante. Ahí, junto al maíz, se siembra frijol, calabaza y crecen los quelites y otras hierbas comestibles y medicinales. La comunidad tlahuica de San Juan Atzingo, cuyo nombre en lengua indígena significa pequeño manantial, aún conserva la organización tradicional indígena. Los quelites de la milpa constituyen un platillo esencial para la dieta de esta comunidad, pues además de nutritivos, hay una gran variedad de estas plantas, lo que permite combinar sabores y texturas. Por aquí se dan los nabos, los rábanos, el chivatito, un quelitito que le decimos oreja de ratón, el cilantro, hay de varios quelites aquí. En una tradicional cocina de humo, doña Cristina Velázquez prepara los quelites de jaramau con queso de capulín que se comen en un taco al que se le agregan granos de maíz tostados. Que lleva su clavo, pimienta, cominos, orégano, hierbabuena y su ajo. Entonces ahorita voy a preparar en lo que están los quelites, yo mientras muelo sus ingredientes. Cada quelite tiene su sabor, este tiene un sabor, el nabo tiene otro, el quesenizo tiene otro, el chivatito tiene otro. Cada hierbita tiene su sabor y también tiene sus modos de preparar. En octubre hay otro, otro, este, otro, este, un tipo marrano, bueno nosotros aquí les llamamos marranitos que se dan en el lindero. Esos, este, cuando ya están recios truenan, tienen semilla por dentro, pero cuando están tiernitos también sabrosos. Esos tienen espina y se ponen a hervir también así, pero es en una olla. Ya, se ponen a hervir y se mueven como la tole, hasta que se les caiga toda la espina. Ya que se les cae toda la espina, se enjuagan y se exprimen como los quelites. Y este, también igual se guisan y también se pueden hacer así con huesos de capolini, bien sabrosos también. En San Pedro existen platillos especiales para la celebración de mayordomías, bodas y bautizos. Pero antes más, antes era, este, por ejemplo, cuando era de mayordomo, fiesta de mayordomo, el mayordomo tenía que matar una res y se hacía caldo de res. Entonces, en ese entonces le hacían caldo de mayordomo, que servía la carne y se le ponía, este, una hoja de col, con una pasilla, una zanahoria y unos chiles de pasilla, tostados en el comal, y con un chile en el plato, a cada quien, todas las personas que se les daba de comer. Ese era lamentada comida de mayordomo. Y ya para un bautizo, boda, pues era mole, pollo, guajolote, que desde ahora también los guajolotes son importantes para los padrinos. Cuando son de boda, se bailan los guajolotes, se matan los guajolotes, pero se dejan con todo y cabeza. Y se les pone un cigarro en el pico y lo bailan, le ponen adorno de la novia, el que ponen, y los bailan. Ya que los bailaron, ya se les entregan a los padrinos. Para moler la almendra de capulín, los chiles y la cebolla, se utiliza una herramienta cuyo origen es prehispánico, el metate. El resultado final, unos deliciosos quelites con salsa de capulín. De acuerdo con la tradición mexica, los quelites eran una de las seis partes en las que se clasificaba el mundo vivo. Esto nos da una idea de su importancia. Los mexicas llamaban a esta planta quilitl, que puede traducirse como planta tierna y comestible. Pero los mexicas no fueron los únicos indígenas prehispánicos que tenían en alta estima a los quelites. Prueba de ello es que en todo el país se consumen estas plantas de las que existen 244 especies. El berro, el chipilín, la chaya, la hoja santa, los romeritos, el guauzontle, las verdolagas, los quintoniles y el pápalo, son quelites que forman parte o acompañan a diversos platillos de la cocina tradicional. Esta, la variedad de quelites y su consumo, se encuentra tan arraigado que hay varias canciones populares donde se les menciona. Malinalco es un pueblo mágico donde aseguran los investigadores la élite de los guerreros mexicas se preparaba para la guerra. Aquí, la cocina tradicional hunde sus raíces en la historia. Doña Agrícola Martínez prepara algunos de los variados platillos de este pueblo cuyo nombre en náhuatl significa lugar donde se adora la diosa Malinal Xochitl. Pues hay muchísimos platillos. Se hace el adobo también con carne de puerco. Ese nada más lleva puro chile pasilla. Lleva puro chile pasilla, lleva chile pasilla, lleva canela, ajo, cebolla, hierbas de olor, un poquito de pasas. Y también nada más se guisa con manteca porque casi la manteca agarra muy buen sabor para esos guisos porque no lleva aceite. También se pueden hacer, eso va el mole de pipián con el mole rojo. Se lleva preparado también los tamales que acostumbramos, tamales de frijol o de alberjón. Eso es lo que preparamos para cuando damos unas fiestas. Es una fiesta de aquí del barrio de San Guillermo. Doña Agrícola Martínez cocina verdolagas con cerdo unas dos veces por semana. La carne de ese animal, traído por los españoles, se ha convertido en la base de un platillo tradicional conjuntando alimentos europeos y prehispánicos. Aquí están los chiles y los tomates que vamos a ponerle para hacer la salsita. Mire, le vamos a poner aquí, está la cazuela ya cociéndose la carne y le vamos a vaciar estos chilitos. Que hiervan un poquito para poderle poner los tomates para que hiervan para que ya se haga la salsa. Las verdolagas y la carne de cerdo se acompañan casi siempre con frijoles, una semilla esencial dentro de la cocina tradicional. Aquí está la ollita ya con los frijoles cociéndose. Se pone la ollita con agua, luego se limpia el frijol del que quiera uno, frijol negro, frijol bayo o frijol peruano, del que acostumbre uno. Y quizás se pone ahí a cocerse durante dos o tres horas, ya se coce el frijolito. Se le pone una gotita de manteca o aceite. Para el frijol negro se tiene el aceite y la manteca y una rama de epazote. Para el frijol peruano, flor de mayo y otro frijol se le pone cebolla, orégano y también unas gotitas de aceite o manteca. Doña Agrícola también preparó quelites cenizos que fueron recolectados en la milpa, tal y como lo hacían sus antepasados. Las verdolagas y los frijoles se consumen cotidianamente, no obstante, también pueden acompañar o ser parte de la comida de fiesta. La costumbre que se hace es el mole rojo, mole rojo y mole verde. El mole rojo es con chile pasilla, chile mulato y chile jaral y todos sus condimentos de recaudo. Le ponemos el ajonjolín, almendras, pasas, ajo, hierbas de olor, canela y eso es todo lo que se guisa con mantequita para que agarre buen sabor. Y el mole de pipián es la pepita, la pepita que también se tuesta en el comal, se tuesta en el comal, se muele en el molinito y después ya se tiene uno preparado. El pollo es el más principal porque con eso guisamos el mole verde, también el mole rojo con eso lo guisamos. Desde hace varios decenios, Malinalco es un socorrido destino turístico. Gracias a ello, su oferta gastronómica se ha ampliado y nuevos sabores conviven con los tradicionales. Uno de estos es la trucha. Aún cuando en 1889 se criaban truchas en el Estado de México, no fue sino hasta 1937 cuando el cultivo de la variedad arcoiris se hizo extensivo. Hoy, el Estado de México es el primer productor de truchas arcoiris de todo el país. Y en Malinalco podemos disfrutar de su carne cocida al vapor, a las brasas, en caldo. En el restaurante Sibaris se puede disfrutar de una trucha empapelada o bien de una trucha Sibaris que es una versión propia de la famosa trucha Malinalco. Como postre, no hay mejor opción que las famosas nieves Malinali. Una de estas es la de los dioses, hecha a base de plátanos, guayaba y arroz. Los mercados populares del Estado de México son una reminiscencia de los grandes tianguis indígenas prehispánicos. Algunos de estos son famosos por un platillo en particular, como el de Tenango del Valle, célebre por su barbacoa, aunque ahí también se puede disfrutar de un delicioso pan y de manera especial de los bolillos de mantequilla. Otros, como el de Santiago Tianguistenco, que se celebra los martes, llevan en el nombre la fama, pues en náhuatl quiere decir en la orilla del mercado y es famoso por su extensión y por su enorme existencia de productos y mercaderías. Tianguistenco es también un lugar excepcional para comer tacos de plaza o placeros, uno de los platillos más tradicionales del Estado de México. Por ejemplo, aquí del centro del Estado de México, del altiplano más bien, pues uno muy reconocido es el taco de plaza. Es el taco de plaza que se prepara con barbacoa, con charales, con aguacate, jitomate, cebolla, el papa loquelite, la pata, ¿no? Entonces con esto se compran estos productos y la gente pues va y hace su taco y eso, por eso se dice que es taco de plaza, porque se organizaban luego a veces también en las plazas y yo creo que en los tianguis ustedes también lo han observado, que la gente va y compra varios productos y se hacen su taco, ¿no? En Tianguistenco se venden muchos otros platillos típicos, desde los tradicionales guisados de las cocinas económicas hasta tamales de charales, acosiles y hueva de carpa, a la que se le conoce como el caviar mexiquense. En Toluca, la capital estatal y donde se asienta otra gran parte de la población del Estado, mercados como el Morelos ofrecen al visitante todo tipo de semillas, frutas y carnes. En el Mercado 16 de Septiembre es posible encontrar muchas de las vísceras y menudencias que se utilizaban en la cocina tradicional. Poco apreciadas por su aspecto, las vísceras fueron durante mucho tiempo una gran opción proteínica para los mexicanos de menores ingresos y dieron origen a platillos como la moronga o los tacos de sesos y de tripa de leche, entre otros. En el Valle de Toluca, poblado alguna vez por los toltecas y posteriormente por los matlatzincas, ocurrió, como quizás en otras partes de la Nueva España, un encuentro gastronómico fundamental para la cocina tradicional. Cuentan los cronistas que el cerdo traído por los españoles comenzó a alimentarse con maíz y esa conjunción le dio a la carne un sabor especial. Si miramos a Toluca podemos ver la fama que ha tenido de la elaboración del chorizo. Aquí podemos observar que luego otros municipios y otras entidades elaboran el chorizo, pero lo que se distinguía del chorizo de Toluca es que aquí la calidad del maíz era muy buena. Entonces, el maíz bueno alimentando a los cerdos, entonces esto va a dar un sabor específico, ¿no? Y al elaborar ya el chorizo, pues tiene ese toque peculiar. El chorizo es todavía hoy el producto más famoso de la cocina tradicional mexiquense y su preparación, modernizada ya, aún utiliza las mismas especias con las que se mezclaba hace cientos de años. Desde hace más de medio siglo, la carnicería La Alianza, que nació en una modesta esquina de la ciudad, es uno de los establecimientos más reputados en la elaboración de chorizos, cecina y chistorra. En el entorno urbano de una ciudad industrial como Toluca, el antojito ocupa un lugar esencial y uno de los más consumidos es la torta. Como podría esperarse, las tortas más consumidas son las de chorizo, aunque también se encuentra la de carne de cebrada, bautizada como estopa, y la de albóndigas, conocidas como bomba. Fundada en 1943 por el español Miguel Payera, La Vaquita Negra del portal, ubicada en pleno centro de la ciudad, es el lugar ideal para disfrutar de las tradicionales tortas de chorizo. En el portal Reforma también existe otra tradición, la de los moscos, que creó el dueño de la tienda, la miniatura, Adolfo Almazán, hace ya 80 años. Los moscos son un licor de naranja hecho con miel de abeja, que se vende en cuatro diferentes graduaciones. Allí en la pared están las letras, la A tiene 19 grados de alcohol, AL tiene 31 grados, ALM 43 grados y el ALMA 45 grados. Venían antes los parroquianos, entonces decían, el señor hacía de limón, de tejocote, de zarza, todos, pero todos los clientes llegaban y le decían, a mí me gusta más ese de naranja que me diste ayer. El de ayer estaba, me picó, y luego ya venían otro día otra vez todos. Entonces se llama mosco porque sale uno bien picado, porque quiere uno otro y otro y otro. En Toluca se elaboran también excelentes dulces tradicionales. Desde hace casi 100 años que la dulcería Hernández se dedica a esta labor. Mire, la dulcería, aquí en este domicilio ya tenemos alrededor de 50 años y la familia dedicándonos al dulce en sí tenemos como 120 años. Ya somos nosotros, mis primos y yo, somos integrantes de la cuarta generación y ya viene empujando fuerte la quinta generación. La dulcería se especializa en la fabricación de dulces de leche, aunque también preparan algunas otras delicias de manera tradicional. Mire, aquí el procedimiento para hacer los de leche es el siguiente. En la mañana esperamos que lleguen los lecheros. Los lecheros vienen de aquí a los alrededores del Toluca. Es un pueblito aquí que se llama San Agustín Potejé. Me imagino ordeñan a las 5 o 6 de la mañana la vaca, traen la leche. Nosotros la ponemos en los casos, la leche le agregamos azúcar y hay que estarla cuidando para que no suba, no caiga, ya que está espesando, hay que estarle moviendo para que no se nos vaya a quemar y ya luego le damos su punto, o sea que sería el toque final, para sacarla de la lumbre y luego ya en eso hacemos otro procedimiento que le nombramos empanizar, que no es otra cosa más que tallar la leche en el caso, hacer este movimiento con la pala y la empanizamos para que agarre más consistencia la leche, como que se haga más espesita, más durita y ya la vaciamos en unos moldes que son unas tablas con unas tiras, lo vaciamos y al otro día ya podemos sacar a la venta el dulce. La cocina tradicional de México está viva. La comida que se consume en casa, en un restaurante o en un puesto callejero contiene casi siempre algún ingrediente heredado de la tradición culinaria, por ello también acepta propuestas innovadoras, como las del chef Pablo Salas, que en el restaurante Amaranta prepara muchos platillos tradicionales a los que les da una nueva presentación. Salas ha recorrido muchos de los pueblos del estado para registrar platillos tradicionales y darles una nueva presentación. Bueno, vamos a hacer una ensalada de nopales, que en realidad está basada en, aquí le llamamos huarache a esta tostada, a esta tostada de maíz azul, es en realidad grande de este tamaño, y bueno, lo que hacemos en realidad, de ahí viene esta ensalada, vamos, a la ensalada se le unta en la parte de abajo, a la tostada se le unta en la parte de abajo frijoles negros, entonces nosotros lo representamos aquí con un trazo de frijoles, entonces eso es lo que hacemos, un tracito de frijoles, con la espátula, después tenemos nopales, en la parte de arriba de la tostada, después de que le untamos frijoles, se le ponen nopales, aquí nosotros la técnica que utilizamos, pues diferente a la técnica tradicional, curamos los nopales en sal, para que no se les aplique calor y no pierdan sus propiedades, entonces tenemos nuestros nopales, los cuales los vamos a aderezar con un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre y nada más. Para Pablo, cada platillo es una oportunidad de hacer más atractiva la comida tradicional, un ejemplo es la hueva de carpa. Vamos a preparar una hueva de carpa, que en realidad, como les comento, viene cocinada, así es como la encontramos en los mercados hoy en día en el Estado de México, y bueno, yo lo que hacemos aquí es cocinar la mexicana, agregamos un poco de cebolla y jitomate, el chile lo evitamos porque, aunque seamos muy mexicanos, los mexicanos en realidad comemos todos chiles y no a todos les reencante el chile, entonces lo dejo aparte, ya trae un poco de picante, y bueno, lo que voy a hacer es, ahorita la voy a saltear con un poco de, puede ser con aceite de soya, aceite de maíz, aceite de oliva. Nosotros la presentamos aquí con un aire de cilantro, como en realidad los mexicanos acostumbramos a comer los tacos con un poco de cebolla y cilantro, entonces nosotros, una técnica de vanguardia que se puso en moda fueron los aires, entonces nosotros vamos a aplicar un poco de aire de cilantro, que es en realidad esta espumita que se pone arriba y nada más le va a aportar sabor a cilantro, ok. Otros de los platillos que Salas ha creado son las croquetas de guauzontles, papada de cerdo en chilacayota, carpacho de manitas de cerdo, trucha al hinojo y moronga a la hierbabuena. El resultado de estas nuevas presentaciones es atractivo a la vista, aun cuando la comida continúa siendo la misma, tradicional y centenaria. La cocina es parte de la vida social de los pueblos, es una muestra de identidad, y en el Estado de México, donde la desigualdad, la migración y la pobreza en el campo, han trastocado todo, las formas ancestrales de cocinar y compartir la comida, son un elemento fundamental de identidad y permanencia. Por eso, cuando la cocina cambia, lo hace solo en apariencia, porque por debajo de su nueva piel, está constante y permanentemente, el rico pasado de nuestros pueblos. Llegué al Paso Nacional con más hambre que un coyote, me bajé del carro al trote y ahí volví otra tamal, por atención especial me hicieron una sangría, la tomé con alegría y después con mucho afán, avancé hasta Ocho Potán y me comí una sandía. Ya con este puntalito, llegué a Lerdo sin problema, solo pensaba en la cena que era un potaje exquisito, me dio mi mujer bollitos de elote con mantequilla y me preguntó costilla, ¿qué otra cosa has de querer?